Comenzamos en aquellos lugares donde nadie quiso ir. Evolucionamos durante el tiempo para estar cerca de ti y llevarte la mejor tecnología, disminuyendo esa brecha digital que no nos permitía estar conectados. Hoy, más de 2 millones de chilenos pueden unirse con el mundo mediante nuestros 24,000 kilómetros de fibra en 8 regiones y en más de 130 comunas, permitiéndonos ser el segundo operador más grande del país en despliegue de fibra. Iremos por más. Por eso somos fibra, móvil, televisión y fijo. Mundo, al alcance de todos. Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Una víctima fatal tras accidente automovilístico en ruta Angol Los Sauces, específicamente en el cruce San Juan. Director provincial de CONAF, Mayeco, fue interceptado y amenazado con armas de fuego en sector Las Toscas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Comenzamos un día más informando a través de Canal 5 Televisión, señal abierta, siempre junto a Radio Angol FM. Un accidente vehicular entre una camioneta y un camión se registró la tarde de ayer, jueves 25, a eso de las 21 horas en la ruta Angol Los Sauces, específicamente en el cruce San Juan. En el incidente habrían 7 lesionados, los cuales correspondían a los pasajeros de la camioneta, donde una joven de 21 años falleció horas después del accidente. El día de ayer, alrededor de las 21 horas, por un comunicado de Senco, personal policial se constituye en un accidente de tránsito, ocurrió en la ruta 86, que une Angol Los Sauces. Y llegando al lugar, bueno, se entrevistan testigos, ¿no es cierto?, los involucrados en el accidente, se entrevistan con el conductor de un camión, que señala que él transitaba por esta ruta en dirección de norte a sur. Y alrededor del cruce San Juan, sorpresivamente, sale una camioneta que empieza a transitar por la ruta 86 y lo hace en contra del sentido del tránsito. El camión realiza una maniobra para esquivar esta camioneta, lo mismo realiza el vehículo menor y finalmente colisionando en el lugar. El camionero iba solo en su camión, el conductor del vehículo menor lo hacía acompañado de tres adultos y dos menores, de los cuales resultaron, bueno, tres colisiones leves y lamentablemente una de las personas resultó colisiones graves, falleciendo posteriormente alrededor de la una de la mañana. En relación al mismo accidente, se toma contacto con el fiscal de turno, quien instruye la concurrencia de la CIA como equipo especializado para realizar la experiencia en el lugar y determinar la dinámica del accidente. Fueron hechos, ocurridos aproximadamente a las 21 horas de anoche, donde se produjo una colisión que involucró a una camioneta con un camión. Esto en el sector de las rutas que conectan las comunas de Angol con Los Sauces. En relación con el hecho, habría ocurrido producto de que el conductor de la camioneta efectúa la conducción de este vehículo contra el sentido del tránsito. Y es en ese contexto donde se produce una colisión con el camión, que venía justamente en sentido contrario. En relación con los participantes de este hecho, en el vehículo menor, en la camioneta, eran parte de este móvil y transitaban en el mismo seis personas, el conductor y cinco acompañantes. Todos quienes resultaron con lesiones de diversa índole, diversa gravedad. Incluso es justamente una de estas personas la que posteriormente fallece en el hospital de Angol. ¿La CIA realizó un trabajo en el vuelo? Sí, por parte del Ministerio Público se solicitó la concurrencia de CIA, de Carabineros de Chile, que corresponde al organismo técnico que es especializado para efectos de determinar, en este caso, cuáles fueron las circunstancias y causas de la colisión. ¿Hay antecedentes si el conductor estaba bajo efectos del alcohol o algo así? Se efectuó alcoholemia respectiva a los dos conductores, tanto el del camión como el de la camioneta, y además pruebas respiratorias. En el caso de la prueba respiratoria ya contamos con el resultado de la misma y arrojó 0-0 para ambos conductores, lo que indica que estos no se desempeñaban al momento de ocurrencia de lecho en estado de veridad. Un minutito de las 21 horas y se recibe un llamado de rescate vehicular, o sea, accidente en vehículo en el sector San Juan, en donde nosotros liberamos desde los fierros retorcidos a seis ocupantes, los que fueron entregados a salud. Habían dos bastante graves y los otros con menos daño. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad de evaluar, sino que nuestra función es entregar a salud. Tenemos entendido que en forma posterior uno de estos ocupantes habría fallecido, pero lo que también tengo entendido sin la seguridad es que se trataría de una familia no de Angol, sino que era gente que iba transitando por la ruta. Y siguiendo con más informaciones, este jueves 25, casi paralelo al accidente en el cruce de San Juan, ocurrió un incendio en vivienda desocupada ubicada en la avenida O'Higgins, en Angol, con Rancagua, cercano a la librería Oficentro, al costado de la ferretería Ibar. El suceso aún está en investigación, pero se confirma que fue ocasionado por terceras personas. Ayer fue un día particularmente movido para bomberos de Angol, puesto que comenzamos con un gran incendio del tipo forestal en el Fundo San Sebastián, al lado de la Colonia Manuel Rodríguez, el cual se desarrollaba desde la noche anterior. Entonces, lamentablemente, se difunden algunas cosas que no corresponden a la realidad. Bomberos tienen la obligación de atender mayoritariamente en el área urbana. Bueno, el patrimonio silbo-forestal es de responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Salvaguardar vidas y bienes, salvaguardar las construcciones, las casas que se encuentren en estos perejos. Pero, una vez que a mí se me avisó, concurrieron varias unidades, no una, varias unidades a combatir, puesto que, lamentablemente, la CONAP se encontraba en un sector aledaño, combatiendo otro tipo de emergencia. Y nosotros, felizmente, pudimos ayudar y a controlar esta emergencia. Después, alrededor del mediodía, también tuvimos otras emergencias, derrames de combustible, en camino a Renaico, y así, durante el día, después, lamentablemente, hay emergencias paralelas. Ha circulado por redes sociales una versión que, siendo verdadera, pero no se ajusta a la realidad. Efectivamente, en el horario en que se presenta la emergencia, en Avenida Ojigis, casi al llegar a calle Rancagua, en el cuartel de la segunda compañía, no se encontraba nadie. Puesto que, minutos antes, había salido una emergencia de rescate vehicular, en donde, lamentablemente, seis tripulantes de un vehículo se vieron involucrados en un accidente, resultando con lesiones de diversa consideración. Algunos graves y otros menos graves, lo cual, inclusive, nos distrajo, puesto que, en una emergencia de este tipo, también debe concurrir la segunda compañía, que es de materiales peligrosos, puesto que, cuando hay accidentes vehiculares, normalmente, normalmente, están asociados con el derrame de productos químicos, hidrocarburos, o derivados de la batería, o el rompimiento de alguna otra cosa, que lleva en su interior el vehículo. Y, entonces, al iniciarse el incendio, en Avenida Ojigis, en el cuartel no había nadie. Además, es conocido por nuestra comunidad que el Cuerpo de Bomberos de Angol no cuenta con tantos recursos como para tener diez cuarteleros permanentes en nuestros cuarteles. Con suerte tenemos cuatro, y tenemos que distribuirlos de la mejor forma posible. Entonces, concurrimos a combatir el incendio de una casa abandonada, ocupada por personas de la calle, que ingresaban ahí, y, lamentablemente, por razones que están siendo investigadas, le prendieron fuego a esta propiedad, la cual resultó en un 100% dañada. Pero también, cabe destacar que, hace un par de semanas, en el mismo lugar, habríamos tenido otra emergencia del mismo tipo, puesto que esta casa se encontraba sin el cuidado de sus dueños, sino el que quería ingresar a asilo hacía. ¿También hubo daño a un local comercial en el producto del fuego? Efectivamente, al encontrarse apegada a un local comercial, producto tanto de la radiación como conducción del fuego, se vio afectada en un porcentaje menor la marquesina de este local y una de las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar. Pero no destruyó todo el sistema, lo cual nos permitió visualizar qué es lo que había sucedido para que se iniciara este fuego en la propiedad aledaña. Sí, también se trató de un hecho ocurrido en horas de la noche, donde se generó un siniestro, un incendio específicamente, que afectó a una casa de habitación ubicada en la avenida O'Higgins, en la comuna de Angol. En relación con este hecho, se indaga la intervención de terceros, y es por ello que actualmente se encuentra realizando diligencia tanto personal de BICRIM Angol, de la Policía de Investigaciones de Chile, como peritos también de la PDI. Específicamente en ese sentido es que se dispuso por parte de la Fiscalía la concurrencia de peritos fotógrafos, planimétricos y químicos al lugar. En horas de la tarde, en el sector Las Toscas de la comuna de Traiguén, el director provincial de CONAF de Mayeco fue interceptado y amenazado con armas de fuego para posteriormente robar su vehículo. En horas de esta tarde, en el sector Las Toscas de la comuna de Traiguén, el director provincial de CONAF de Mayeco fue perseguido, interceptado, amenazado con armas de fuego, para luego ser dejado botado en una zanja, robándole posteriormente la camioneta de servicio. Camioneta en la que diariamente se traslada a las distintas comunas de la provincia de Mayeco a cumplir su función. Función que he visto cómo se ha desarrollado durante este verano en la prevención y control de los incendios. Por esta razón, es que no existe causa alguna que pueda justificar hechos delictuales de estas características. Este miércoles 24 se habría realizado una llamada falsa al Cuerpo de Bomberos, donde tras acudir la brigada por el mal estado de las calles, se habría perforado un neumático de un carro bomba. Hernán Torres, superintendente del Cuerpo de Bomberos, ruega a la comunidad no hacer este tipo de llamadas, que significan un gasto importante de recursos para la institución bomberil. La realidad es que, aprovechando la ocasión de tener las cámaras enfrente, quiero hacer un llamado a nuestra comunidad. Puesto que el día miércoles recibimos un llamado en Colonia Esquina Casa, un sector densamente poblado. Lamentablemente, y lo repito, es una mala acción de algún vecino, puesto que se trataba de un llamado falso, una falsa alarma, a lo cual concurrieron las unidades de este Cuerpo de Bomberos, y además los vecinos, tratando de resguardar la integridad de sus viviendas, no miden las consecuencias que estas acciones pueden ocasionar. ¿Y a qué me refiero? En la esquina de Colonia Concásen enterraron unos rieles. Nuestras unidades no son unidades pequeñas. El giro para poder acceder a estas calles es amplio. Esto, lamentablemente, la unidad de la segunda compañía que tiene asiento en la avenida O'Higgins, pasó por este sector sufriendo el reventón de uno de sus neumáticos. Esto, aparte de que el llamado provoca daños económicos al Cuerpo de Bomberos, y también puede traer como consecuencia en la integridad de los voluntarios que concurren a estos llamados, puesto que, así como el accidente fue en una unidad que se encontraba llegando al lugar mencionado en la llamada falsa, podía haber sucedido en el trayecto de cualquier voluntario que se dirija a ella. Entonces, la realidad, si es muy bonito ver correr a los bomberos, ver cómo las personas que tenemos, el altruismo, el deseo de servir a nuestra comunidad, a un vecino que se encuentre en desgracia, estamos siendo mal utilizados por personas con muy poco criterio, o por no decir con una falta absoluta de criterio, que solicitan a las unidades de emergencia para que concurran a llamados falsos. Y el día 24 de febrero, en el sector Pidima, comuna de Ercilla, detectives de la brigada investigadora de robos en Angol, detuvo a un hombre de 19 años de edad con antecedentes policiales por homicidio, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2018 por el delito de robo con violencia. El día a día se llevaban a cabo diferentes servicios en distintos puntos de la provincia de Mayeco. Detectives lograron detener a un prófugo de la justicia, un sujeto de 19 años con antecedentes policiales por el delito de homicidio, quien registraba una orden de detención pendiente por el delito de robo con violencia. Esta investigación se originó en el año 2018, donde un equipo especial de la brigada investigadora de robos en Angol logró determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los sujetos. Estos imputados abordaron a una mujer en la comuna de Coyipuye, quien conducía un taxi y mediante la intimidación con arma de fuego y violencia y agresión, le sustrajeron su vehículo. El detenido será puesto a disposición en las próximas horas al juzgado correspondiente. Bueno, recordarles que todas estas informaciones ya están disponibles en nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol. Suscríbase, active la campanita, revise cada día nuestros informativos. Gracias, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Comenzamos en aquellos lugares donde nadie quiso ir. Evolucionamos durante el tiempo para estar cerca de ti y llevarte la mejor tecnología, disminuyendo esa brecha digital que no nos permitía estar conectados. Hoy, más de 2 millones de chilenos pueden unirse con el mundo mediante nuestros 24,000 kilómetros de fibra en 8 regiones y en más de 130 comunas, permitiéndonos ser el segundo operador más grande del país en despliegue de fibra. Iremos por más. Por eso somos fibra, móvil, televisión y fijo. Mundo al alcance de todos.